Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título la salida de Abraham. Vamos a la Biblia y hoy vamos a leer los versículos del 1 al 5 del capítulo 12. Génesis 12 del 1 al 5. El Señor había dicho, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai y su esposa, a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que habían adquirido en Arán y salieron para ir a Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Esta parte es muy importante, no solamente en el orden que aparece en la Biblia, sino en el orden en que tenemos el registro acá de la comunicación que Dios hace con el ser humano. La última vez que Dios se había comunicado lo hizo con Noé cuando le dio la bendición, ¿recuerdan? Y ahora aparece acá con Abraham y le hace el llamado para salir allí. De acuerdo a lo que hemos leído, hay algunos puntos que vale la pena resaltarlos y hacerlos importantes para nuestro aprendizaje, primordialmente lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Número uno, la orden fue clara, vete. Dios siempre es claro con sus mensajes. Él siempre dice las cosas de tal manera que se entienden y también el ser humano comprende lo que debe hacer. En segundo lugar, dice que Abraham dejó a Ur, o sea, lo que es Babilonia, lo dejó. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que llega un momento en que para recibir más bendiciones tenemos que dejar, en este caso él dejó ese lugar, dejó allí a lo mejor muchos vecinos. Las bendiciones inician cuando nosotros dejamos atrás el pasado y nos proyectamos con fe hacia adelante. Número tres, dice que aunque la orden fue para él y el llamado fue para él, vete, él no se fue solo, llevó a la esposa, al sobrino, a los siervos, al ganado y a lo que ellos tenían. Eso también es importantísimo, porque cuando Dios llama a una persona y bendice a una persona, también está pensando en la familia de esa persona, en los bienes de esa persona. Así es Dios, alcanza con sus bendiciones, primera, segunda, tercera y más generaciones. Otro elemento importante es que Abraham salió por fe, por fe. Esa es la manera en que nosotros mostramos cuánto amamos a Dios, cuando le obedecemos y cuando caminamos con él por fe. Él pudo haber dicho, hasta que no me dé la dirección, entonces no salgo de este lugar. Pero con Dios se avanza por fe, sabiendo que cuando él nos llama a dejar algo, es porque él nos tiene mucho mejor todavía. Cuando él nos llama a dejar a alguien, es porque él tiene a alguien mejor todavía. Cuando él nos llama a separarnos de algo, es porque él nos quiere unir a algo mejor todavía. Y finalmente, dice que él llegó ahí a esa tierra que se le prometió, y al llegar allí, entonces él se estableció. Miraremos más adelante qué fue lo que ocurrió. Por ahora, vamos a decir que él tuvo fe en Dios. Y cuando se tiene fe en Dios, entonces se llega hasta los lugares que Dios quiere que podamos llegar. Que tú y yo avancemos por fe con el Señor. Soy Eberolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.